En nuestro recorrido por los tracimientos de Antequera nos encontramos en el restaurante A Mi Manera. ¿Dónde está situado? Pues estamos en la calle Diego Ponce, número 6, a unos 40 metros del parking del centro. ¿Y qué días abren y qué servicios ofrecen durante los días? Pues cerramos el lunes, que es nuestro día de descanso, y luego abrimos todos los días desayuno, almuerzo, y luego el viernes y el sábado tenemos también horario de cena. ¿Y en la cocina qué productos encontramos en A Mi Manera? Bueno, pues aquí podemos encontrar desde productos veganos, como la huacata a la brasa, la ensalada de tomate, también tenemos cocina típica española con un toque moderno. Bueno, y en postres también hay algo, ¿no? En postres lo hacemos todo casero nosotros, tenemos el viz mesave propio de Antequera, tarta de la abuela, arroz con leche, tarta de oreo, en fin. Se puede venir andando, se puede aparcar enfrente, o la onda por teléfono, ¿no?, para poder reservar y estar atendido lo más posible. Si reserva, pues mucho mejor, seguro que tienes un mes de guarda. Pues seguimos con estos recorridos a nuestra manera, en A Mi Manera, en calle Diego Ponce, con este restaurante de esta pareja que está llamando mucho la atención por su forma de atender. Os esperamos. Gracias.